Música No, 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 porque yo no sé después si me hace más tardar, ¿sí? No hace falta, no hace falta, no es tampoco un degradado demasiado complejo, es un degradado a otro, así que, a ver si fuera más complejo, con más colores de tardación, posiblemente... Bueno, ¿qué me dices? Yo creo que... Pasión, ¿no? Sí, no es eso. Pero, como le he dicho, me quedo en el libro, ¿vuelve acá tu arma? Porque yo que tiene ganas de pasar mal atrás, ¿cuál? Tengo un poco de acción. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No tengo nada, ¿no? Claro. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Es igual, la ajusté muy igual. Veo... lo que pasa en el tatuaje irá más velocidad en la boca. No sé, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está claro que si, por ejemplo, vas a hacer micropigmentación, ¿no? Sí. Es menos profunda la... Claro. Pero no es que es una profundidad exacta, ¿no? Como decir, un milímetro, un milímetro. Sino que cada pie es diferente. Y va a ver por esto. Y va a ver por esto. A diferencia de lo que mucha gente piensa, los tatuajes acuarela o estilo acuarela no son un estilo en sí mismo, sino que básicamente es una técnica. Es lo que buscan los llamados tatuajes de estilo acuarela, es de alguna forma copiar lo que haría la misma acuarela en un papel, los mismos efectos, manchas, mojadas y todo eso. Mucha gente lo usa como un efecto artístico, entonces agrega gotas y manchas de tinta y las mezclan y eso, y es un efecto básicamente para causar una impresión, o mejor dicho un efecto expresivo que ayuda a dar movimiento a un tatuaje y eso. Pero también se puede coger dibujos en acuarela y copiar lo que sería el mismo dibujo en la piel, haciendo una copia de un dibujo en acuarela, que serían cosas diferentes. Una es hacer el dibujo en acuarela y copiar ese dibujo en la piel, que es lo que estoy haciendo en este momento, aunque yo no he hecho el dibujo sino el padre de esta chica. Y la otra es trabajar con las tintas de tatuaje, haciendo mímica de lo que produciría la acuarela en un papel, para darle color a ese tatuaje. Algunas veces es en tatuajes negros, con un poco de efecto de color por detrás, pero también se pueden hacer cosas mucho más interesantes con la acuarela. Una de las características de la acuarela es que, a diferencia de tintas, o de medios de pintura que son opacas, es un medio transparente, por ejemplo, la témpera es un medio opaco. O sea que, si tú pintas con, no sé, un color de témpera y después le pintas con otro color encima, el otro color lo va a cubrir completamente. La acuarela, en cambio, al ser transparente, puedes mezclar distintos colores y así se producen degradados muy bonitos y aparte que uno lo va a encontrar en un tubo de tinta por lo general. Con respecto a esto, las tintas de tatuaje, hay algunas que son más opacas y otras son más transparentes, pero el efecto generalmente se logra usando una combinación de ambas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un color celeste como estoy haciendo, o medio turquesa como estoy haciendo de fondo aquí, lo que hago es trabajar con blanco, que es algo opaco, pero trabaja con la piel. El morado este no lo vas a poner, 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 no lo vas a poner. Bueno, hay un morado que le tengo que poner a una, ¿no? Sí, pero no lo hacemos. A ver, déjame ver el morado, ok. No. ¿Cómo lo ves, muy rojo o muy azul ese morado? Mora, más azul. Demasiado azul, ok. ¿Te gustaría que fuera más rojo? No. Ok. Algo que muchos tatuadores deberían tener en cuenta para trabajar es prestar atención a los clientes, que es la queja que más recibo de la gente que se tatúa conmigo cuando me cuentan historias de horror del pasado. Y es eso. En este caso, mi clienta tenía un problema con el morado, y el morado se compone de dos colores, básicamente, que sería el rojo y el azul. Entonces, para entender lo que ella necesitaba, la pregunta era fácil saber si lo quería más rojo o más azul. En un momento temprano de mi carrera tendía más a querer hacer básicamente lo que yo quería, pero he descubierto que tú puedes hacer un tatuaje que sea absolutamente perfecto técnicamente, pero si no has escuchado bien a tu cliente, puede ser de que el cliente no esté contento. Y puede ser técnicamente genial el tatuaje, pero un cliente descontento con un tatuaje perfectamente hecho es un cliente con un tatuaje mal hecho. Si. 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 Eso es a lo que me gusta dedicarme. Hoy es una mariposa, mañana es un dios griego. Hay un gran debate sobre la especialización del artista. Yo creo que eso va a depender en el tipo de arte que uno desarrolla. En algunos la especialización viene bien, pero yo creo que en un tatuador que quiere atender la mayor cantidad de gente y los quiere atender bien, tiene que desarrollar todos los estilos o la mayor cantidad de estilos que pueda. Y en todo caso muchas veces no son estilos, sino que un artista que tenga las técnicas bien desarrolladas puede estudiar los estilos e implementarlos. Bueno, ¿estás contenta con el tatuaje entonces? Bueno, espero que sea de alegría. Bueno, se acabó el video. Espero que les haya gustado. Es un nuevo proyecto, así que está en evolución. Y si quieren que se desarrolle más y me quieren ayudar un poco, compártanlo. Y coméntenlo. Y bueno, las cosas de YouTube.